La reactivación de nuestra economía a través del consumo local es un tema neurálmico y prioritario para el gobierno de la República Dominicana. Desde nuestro ministerio nos proponemos trabajar con eficiencia y de la mano de todo el tejido productivo nacional. En ese sentido, contamos con todos ustedes porque la recuperación económica dependerá del esfuerzo unificado de todos los sectores de la sociedad. Enhorabuena Cervecería Nacional Dominicana por este nuevo centro que hará más eficiente la distribución de sus emblemáticos productos y que afirmamos con certeza dinamizará la economía de la zona. ¡Gracias!